Estamos en un día 3 Lamar, del calendario maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario. El 3 es un numeral que nos habla del ritmo, esta frecuencia que a veces puede ser más intensa, menos intensa, modulada, dependiendo del momento de nuestra existencia. Es el ritmo, vibración, sinergia que debemos de alcanzar de manera armoniosa cuando nos, cuando percibimos el mundo y las circunstancias. Hoy se une con el glifo maya de Lamar. Lamar se traduce como estrella y es de color amarillo porque vibra en el elemento tierra. Lamar es la autoestima, nuestra autovaloración. Cada ser es una estrella que viene a representar la luz infinitamente bella, poderosa y creadora. Estamos aquí porque somos los hijos, hijas de la presencia soberana de Dios en la tierra. Ese es nuestro estatus. Por eso la sabiduría maya nos dice que somos una estrella. Así que es importante recuperar nuestra valoración, el sentir que sí podemos, que sí valemos, que podemos dar lo más bello de nosotros. En este día 3 en la mat, entonces vamos a modular el ritmo de brillar o qué tanto brillar, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si vas a dar una conferencia, pues en ese momento eleva todo tu campo vital, siente tu poder, tu luz y emánalo con una fuerza especial porque es un momento para brillar. Pero de repente vamos en el metro, estamos en una situación ordinaria, entonces vamos a guardar nuestra energía, a no llamar tanto la atención, a que esa energía entre dentro de un capullo de protección. Para eso, para pasar desapercibido, para que los demás no ser foco de atención de personas indeseables, etc. Te das cuenta que lo que te estoy diciendo es que tú mismo vayas modulando qué tanto quiero que emane mi brillo, mi luz se expanda y qué tanto quiero guardar ese brillo dentro de un capullo de autoprotección. Esto es, no son extremos, es un abanico infinito de posibilidades que suceden de momento a momento. Siempre pregúntate cuál es el momento adecuado. Si te invitan a una boda, pues él sería la que tiene que brillar es la novia. Tú vas linda, bonito, pero más mesurada, más en armonía, para que la que brille en ese día hermoso sea la novia. Así, este es un simple ejemplo solamente para adecuarnos de acuerdo a las circunstancias, la sabiduría de cuándo sí y cuándo no. Esa es la maestría en el arte de vivir que nos recuerdan los sabios mayas. No hay una regla fija, cualquiera que te ponga una regla fija, entonces está destruyendo lo más hermoso, que es nuestra creatividad, discernimiento, ser conscientes del momento presente. Vamos a respirar muy profundo y alegremente. Quiero que sonrías junto conmigo. Sonríe bien, sonríe mejor. Tiene que estas comisuras se puedan ver claramente. Absorbe y siente cómo la energía universal entra en ti. Respira gozoso sabiendo que esta vida es un espacio mágico, hermoso, bello, donde tú vas a brillar como una estrella, con una refulgencia divina, que estás en el aquí y en el ahora para dejar plasmadas tus habilidades, tus destrezas, tus virtudes, en el tiempo, momento correcto y adecuado. Esta es tu vida y tú eres el único que te vas a dar la oportunidad de brillar con la fuerza inconmensurable de tu propio ser interior. Señor, a ti te llamo, a ti que estás aquí, en este momento santo, escuchándome. Eres la luz, eres la estrella. Y hoy podemos sentirla y movernos con esa fuerza de luz en nuestra existencia, dando testimonio vivo de la luz de nuestro ser en cada pensamiento, en los sentimientos que emanamos y en todas las acciones que ejecutamos. Día 3, Lamar. Ponemos a la tierra como testigo de la grandeza y victoria de nuestro ser. Nos hacemos uno en esa frecuencia de amor eterno, que se manifiesta en la tierra con su divina potestad. Respira. Toma fuerza. Llénate con la luz dorada de los fotones solares. Ahora brillas como un sol. Eres una estrella de divina refulgencia. Y vamos a decir, Hoy brillo con la luz de mi ser. Hoy brillo con la luz de mi ser. Hoy brillo con la luz de mi ser. Genero el ritmo apropiado del brillo que mano. Genero el ritmo apropiado de la luz que mano. Genero el ritmo apropiado de la luz que mano. Genero el ritmo apropiado del brillo en tu sentido. De acuerdo a cada circunstancia, momento y lugar. Me reconozco, me valoro y me respeto. Me reconozco, me valoro y me respeto. Que la infinita luz de Dios se manifieste en mí, en todo lo que hago, digo y pienso Que el infinito amor de Dios se manifieste en mí, en todo lo que digo, pienso y hago Que la infinita luz de Dios se manifieste en mí, en todo lo que pienso, digo y hago La bondad del universo me permite recordar la grandeza de mi alma La belleza de mi espíritu, la santa luz de mi ser Permanezco consciente de quién soy Y me muevo adecuadamente y con discernimiento de momento a momento Yo soy un ser bello, generoso Amable y feliz Y vamos a decir con esa energía espiritual y divina el mantra sagrado maya Que nos une al gran espíritu, a la fuente universal de todo lo creado Continúa armonizando tu vida de la mano de la venerable abuela Anakir Sigue su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit Puedes profundizar en su enseñanza a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!